y todos los chiquitines haciendo y los mataron para allá que onda Felipe? yo pensé que no iban a venir bien, mas que no iban a faltar mas mas que la comida va me llega, me llega quien desea puntual papo y papo y papo ha llamado pizza pizza, pizza los niños que iban por la pizza la traímos aquí al principio oh la pizza teman queso tambien por si lo han hecho a la pizza esa chiquitina huela que monton de niños, han venido mas niños que gente adulta huela vaya entonces entonces los niños primero y se van a sentar allá a su chiquita allá al fondo bueno, otras niñas oh miren cuantos niños eso y si venís con todo va? no habla si vienen con todos los poderes pa que monton de niños me llega es que si eso esta bueno ahora es un dia de compartir un dia de pasarla bien en familia porque todos somos hijos de dios como hermanos mi mamá y papá no pueden serenar gracias vamos a ver como a las chicas wow chicas wow es que si se mira bueno todo a mi me encanta como se mira todo pero si pero es una barbaridad de niños osea ahorita ves aqui despues de aqui cruzan para allá sigue todavía sigue todavía ya te imaginas de adulto si wow chicos ay ya se esta yendo esto pues si porque tan rápido y esto que le digo yo a a esos bichos que hicimos una una dulce carne mira pero ni para ni para las fiestas de niños ya hay tantos niños no demasiados niños porque si como una una bolsa deja grande para que se trae es que se llama la palabra adulto si un poquito un poquito perfecto comer bastante comida ajá es cierto esta otra pavo allá entero buena este lo voy a tapar para los adultos porque muy picante para los niños oiga ah si le echaste chile pues muy picante para los niños ah bueno de plato para adultos pero si mira los panes están yendo bastante ah oh los panes es que si mira delicioso todo es que todo falta demasiado le falta mucho le falta mucho le falta mucho si si bastante para los niños que es sucito hola mini sucito eso mini sucito 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 es que una barbaridad de niños para ellos mira me he quedado pero ni siquiera los años anteriores han sido así nada de eso oh miren que delicioso los panes rellenos hechos por la chicle con el sapo hechos con mucho amor va claro claro estos si están hechos con mucho amor va chicle es lo principal lo primordial eso no es por nada para mi hambre me da andar por aquí porque es que mucha comida mucho mucho bueno se ve ah la pasta también está para los niños ah si también la pasta las comidas picantes si quedan para los adultos los panes para los adultos nomás y los niños que pasen con los panes y los panes para los adultos los panes para los adultos serían los panes para los adultos serían los panes para los adultos serían comamos por aquí vamos bien oh my god se está yendo lo tuyo se está yendo todo ah de verdad pues si está vendiendo si con la nayeli se está rico si está rico claro claro lasaña se ve rica la lasaña si todo está muy rico todo 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 es que esta vez no lo hicimos demasiado no lo hicimos si los postres la comida eso que faltan los adultos también faltan los postres las bebidas también las bebidas faltan también aquí están otros pavos aquí están otros pavos aquí están otros pavos oh mire que chica más bella oh que bonito que bonito quiero estar una blanquita una blanquita sin cara esa vez sería chivo ponernos todo para y una foto así así como la que la de allá que nos comamos a hacer ajá en cierto sería chivo por eso toma una sola de la torre si la mátame para que ya ves toma una sola de la torre que rico que es esto los chicos están preparados listos papi su donita papi no es por nada pero quiero felicitarlo papi porque la verdad le echaron ganas ahora con la vieja y esas donas están riquísimas yo las probé y están deliciosas y la verdad es que no se miraba futuro pero al inicio no es miraba pero al final si gracias a dios sea rica rica y esta es una y aquella es otra no estos son de chile son como como que como que ah o o ah ya están vigiando que van a comer papi ya están vigiando que van a comer ya están vigiando que van a comer papi de aquella vamos a comer dicen de eso no no queden los otros y la monita mi cielito anda bien bonita si de masía Dalila si 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 una sonrisa ah es que tiene los dientes quiero le sonreir sonreir pobrecito una sonrisa le digo pobrecito mira porque es buena onda venía la gana y después le eche ay no anda con todo Lulo anda con todo Lulo Lulo ya le queda dejar que mate también al pan con esto 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 No se sientan gordito Hola que montón de bebidas Gracias Claro listos y preparados Y esto que es de aquí Esto que es Esto es el recaudito Para recargar más después Si, si, si es mejor Vamos a ver como van aquí los chiquitines Buena chiquitines ¿Está buena la comida? Si, esta buena Eso ¿Cómo andamos aquí? ¿Está buena la comida? Si, si Si, si huele bien rico aquí Hola cuñadito ¿Cómo estamos cuñadito? Bien ¿Te ha gustado la comida cuñadito? Si me gusta cuñadito Si te parece a Julio va No te han dicho eso Que te parece bastante a Julio Oh no Pero es que si Tienes la misma carita de Julio ¿Qué onda Lipe? ¿Cómo está la comida Lipe? Ay esta vamos a usar pica Ah Pica 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 Ay dios Lipe Los postres van así que postres también pues Ajá ¿Pero te gusta este día va? Porque se come de gratis es lo mejor va Yo pensé que ya iba a ser de allá Ah ahí arriba No ahí arriba no Aquí abajo mejor en la gramita más bonito Va pues Lipe Provecho Lipe Adiós pues Vuela Que bonito Oh miren que bonito Todos listos Preparados Comiendo Facebookeando Unos están Facebookeando Hablando con el chavo Ay dios mio Me agarraron distraído Que barbaridad Que pena Hablando con el chavo No no nada Mañana nos vamos a ver a las 7 de la mañana le esta diciendo No ni dios lo quiero No aquí ando disfrutando Así la cena de acción de gratis con los 4K Muy bonito La verdad Me agradó Imaginate que ahora vas a comer de nuestras comidas hechas por nuestras manos ¿Y sabes de quién voy a comer? ¿De quién? Especialmente De sapo Uhhh Vas que lo usa con la daisy Con la daisy A para de compartir con la daisy Claro claro Dice el sapo que te va a dar el pancito Dicen Me va a dar el pan con el pollo Bien rico Silvia Ahí va Pei ¿Qué? ¿Qué pasó? Con Lulo No te deje que andaba pensando En cómo lo iba a hacer para agarrar las cosas Y la repensaba en ir por qué Grandes tacones que andaba Si se mira todo bien rico ¿Vos qué te tocó? El... Ah la carne Carne salteada Ah... Si pero si todos están recibiendo miren Hola Hola guapo Hola niño guapo ¿Cómo estás niño guapo? Uy que precioso Qué asustado Ay niño guapo A ver si ando hermosa me mira Uy... Dame la mano porque ahora ando hermosa Dame la mano porque ahora ando hermosa Ah si Ah es que está sucio va Si Está bien Oh miren ahora si miren Eso las dos Quacki gemelas Si Quacki Las dos Quacki gemelas va Y aquí vamos en los Quacki A ver Ah si Pero si se parecen las dos Vamos a invitar a que pasen los trabajadores del 4K Albañiles del campo Eso Y los que trabajan en el Sanador 4K Eso tiana Yo le voy a los cuatro A ver A ver Pase 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 mis yalitos Hola hola ya listo Y si ya saben que voy a comer Vaya 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 Pase Pase Quienes Los guapo y guapo Hola Pase 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 Dele 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 Hay que probar el dedo Dele Pase Dele Pase Dele Pase Dele Pase Dele Pase Dele Pase Ah esta aprovechando lo que lo que vas a hacer Que vas a comer pa Dele Pase 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 不 Dele Pase 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 To Dele Pase 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 Pases Paden ella no tiene que hacer fila ya no puede como una palomita volando ay que bonita miren todos los chicos ya preparándose aquí viene la raza pesada miren solo raza pesada bien hoy si hay un montón de soda aquí van los huevones aquí va solo raza pesada ahora adiós ahora sí aquí está la azonda de grande